Bueno, mi estilo al vestir siempre ha sido como muy creativo. A mí me gustan mucho los colores, las texturas, pero igual me gusta como que sea muy fit, ¿no? Usualmente todo me gusta como bastante ajustado. Soy muy arriesgado, entonces a la hora de vestir también soy arriesgado. Me gusta mucho ponerme cosas y probar. Lo que más me gusta de la forma de vestir los coach, pues cada uno tiene como un estilo bien único. Me gusta mucho cómo se viste Alejandro Sanz. Balvin también me gusta mucho su vestimenta, tiene mucho estilo y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que cada uno lo distingues por su forma de vestir.